¿Cómo hacer que nuestras coletas se vean mucho más largas? Hoy os voy a enseñar un truco muy fácil. He grabado estas dos imágenes para que pudierais ver la diferencia. ¿Tenéis ganas de saber cómo se hace? Pues empezamos. Hacemos una partición en la altura de la oreja y amarramos el cabello con una goma o con una pinza para que no nos moleste. Hacemos una partición en diagonal en un lado, lo peinamos y lo sujetamos con una pinza y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a coger el triángulo que hemos hecho abajo y lo sujetamos con una goma pequeña. Bajamos el cabello de los lados, lo cogemos atrás, subimos el cabello para que quede unido con la coleta de arriba y lo sujetamos con una goma pequeña. Soltamos el cabello de la parte de arriba y lo cargamos un poco para conseguir más volumen. Vamos haciendo algunas capas. Tiramos el cabello hacia atrás, lo colocamos y hacemos una coleta. Acabamos de darle el volumen con el peine. Quitamos la goma de la parte de abajo y si queremos con un mechón tapamos la goma. Y listo, este es el resultado. De esta manera no se ve ningún corte en los lados y la coleta se ve mucho más larga. Si no queréis hacer dos coletas podéis coger todo el cabello y dejar el triángulo de abajo, pero esta coleta no se verá tan escalada como la de antes. Quitamos la goma de abajo y listo. ¿Habéis visto qué fácil? Espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal Os espero en todas las redes sociales y en la web patrijordán.com Os mando millones y millones de besos y nos vemos pronto en el próximo vídeo.